En River se empezaron a vender la platea, la media, la baja. Se agotaron, pero atentos, porque lo que sucede es que en la semana previa a este superclásico siempre aparecen estos muchachos, los de la reventa. Y atención, mirá los precios, usted. A ver. Hay de 900 mangos. 900 pesos. Popular de 800. Popular de 750. Esta de 1.360, pero 12 cuotas de 167. Igual tenés la forma de pagarla también. Tenés pagos. Está buenísimo. O sea, si vos querés sacar a pagar, la sacás a pagar. Está año que viene y no volvés.